Por la enfermedad tu llevaste a morir y por mi sufriste en silencio mi dolor por mi rebelión azotado y herido y por darme paz recibiste mi castigo por tu llanestar no soy soy fruto de tu aflicción don Mesías salvador hoy te rindo ahora y por tu llanestar no soy fruto de tu aflicción y por tu llanestar no soy fruto de tu aflicción y por tu llanestar no soy fruto de tu aflicción y por tu llanestar no soy fruto de tu aflicción ahora Jesús salve de Dios salve de Dios a la misión de la vida no es el cielo de la sangre ahora yo la rebeldeja del todo Jesús la rebeldeja del todo Jesús la rebeldeja de la humanidad ahora Jesús no eres fe y acuérdate de todo Jesús el todo el solado de Dios solado de todo Jesús no por tu llanestar ahora, ahora, del anestesitario muy feliz que yo los de decisiones unos que ha sido hoy que el inicio superalecido incluso pueden subirla a la gente que trabaja hasta el segundo piso ya puede subirme agarra alta agua muy bien tomo guantes dos libres de locos van a haber dosotras porque es un periodo negro ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se habían hecho transmisiones sanguíneas y le dije toda la verdad, que todos los colegas, así no sean oncólogos y especialistas, saben la realidad de que una leucemia tiene éxito letal en alto porcentaje. Pronósticos, yo soy una persona que no me gusta dar tanto pronóstico, incluyendo lo que conversábamos antes de los trasplantes medulares a los niños. Si bien es cierto, muchos han salido del cuadro agudo, muchos, hay que decir la verdad, no sabemos en el futuro, en su juventud y en su ejército, hasta dónde llegará ese éxito. Entonces, de aquí cabe destacar, y me van a entender los que van a escuchar, van a ver este video acerca de las más comunes, que son la mielocítica crónica, la linfocítica crónica y la lipoblástica aguda, las más comunes. Entonces, no quiero entrar en el detalle de la clasificación con respecto a los colegas que hacen la especialidad. Pero sabemos en el campo profesional, la LL es la más drástica, en atajar prácticamente la economía del paciente. Este tipo es la que tenía este muchacho, un muchacho que aparentemente gozaba de muy buena salud, hasta que en una ocasión comenzó a tener ciertos problemas, porque no se presenta muchas veces tal como dicen los libros. Este muchacho presentaba un cuadro aménico, y sobre todo un dolor en el cuadrante superior izquierdo. Mandamos a hacer un eco, que estaba en una esplenomegalia. Y después de eso es que nosotros, al menos yo fue que mandé a hacer el examen de sangre, y me topé con este cuadro. Esto es solamente una parte de lo que nosotros y la mayoría de médicos vemos. Estuve 16 años en el Hospital Verdaza. Estuve como escrito. Y hemos diagnosticado en pacientes quirúrgicos, y hemos tenido que derivarnos. Porque como un hospital de especialidades, nosotros no hacemos un tratamiento a este tipo de pacientes, dado el caso que nuestra especialidad es cirugía general. Una cosita. Para aquellos hermanos que no entienden la profundidad de la expresión médica, de la terminología clínica, la leucemia es lo que en el árbol común es cáncer a la sangre. Un cáncer. Un cáncer. Un cáncer lo cataloga. Sí, sí. El tratamiento, el que hasta ahora existe y hasta ahora se practica, es la quimioterapia. Las secuelas son por demás degradantes, penosas. Básicamente, el caso de la hermana Dolores Peñafiel, Loli Peñafiel, no tenía más allá por los profesionales oncológicos del Hospital de Sorte. Prueba de ello está en los documentos que ustedes han visto en este video. La hermana, Loli Peñafiel, también pasada en este video, no se le daba más allá de tres meses de vida. Y sin embargo, ese médico maravilloso, para aquellos que son escépticos, nos sigue dando clases de cátedra clínica, de cómo hay que tratar al paciente, cómo se lo puede curar. Acordémonos la escritura del que dijo el Dr. Carchi. Es tan sencillo coger y pedir de corazón. Golpear, y en la vida, pero golpear de corazón. Pedir, cual valga la redundancia, es algo que nosotros comúnmente hacemos, por forma interesante, pero cuando le pedimos a este médico, si lo pedimos con el alma, él lo consigue. No es nada imposible. Y sobre todo reconociendo que está escrito, que por su llaga hemos sido sanados. Y también reconociendo, que en la cruz del Calvario, él llevó nuestras enfermedades. Si él ha hecho esto, es para que nosotros seamos sanos. Yo tengo una experiencia hermosa de decirles a todos que llegué a este consultorio, y que tiene un problema, porque yo aquí tengo pacientes que también tienen cáncer algunos. En el caso de una hermanita que vino aquí de Solca mismo, predica en Solca. Llegó aquí y le dice el Dr. me voy a morir. Hermano querido, me han dado ya poco tiempo de vida, pero yo vengo aquí porque el Señor me manda. No para que me haga un diagnóstico porque ya lo tengo, sino para que me ore. se acostó aquí en el chelón y oramos. Porque había una hermana aquí con ella, sin una imposición de manos en ella. Tanto fue que ella quedó ahí dormida. Tuve que quedarme aquí hasta que se despierte. Entonces, cuando se levantó, ella tenía una tremenda hemorragia vandale por un tumor canceroso en el útero. Ella, inclusive, había recibido ya las primeras radiaciones porque habían llegado demasiado tarde al hospital de Solca. Bueno, se fue al hospital. A la semana regresó, diciéndome que no había sangrado y que nadie entendía lo que había ocurrido. Le habían dado tres meses de vida. Y ya lleva cuatro años predicando acerca del milagro que Dios le hizo. Usted la ve, como le había dejado la quimioterapia, y era tremendo. Te acompaño a él aquí porque se había caído del cabello. Y hoy, usted la ve, no la reconoce. Ella me dice, mi pastor a mí. Entonces, todas estas cuestiones que yo soy testigo, porque el Señor habla de que seamos sus testigos, y el testimonio de este Dios maravilloso, que tenemos que dar, es para que muchos sepan que este Dios no es un Dios de fábula, sino un Dios que existe, que es un Dios todopoderoso. Y la Biblia dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo he cogido para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aún más, en Juan 15, 27, dice, vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. La Biblia dice, en Hechos 5, 20, y puestos en pies en el templo anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban, en tanto, vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos por causa del testimonio. Mis amados hermanos en Cristo, somos el Ministerio de Luz del Mundo y esta mañana, en este día maravilloso, el Señor quiere transformar sus vidas a través del poderoso mensaje de salvación, el testimonio de que hay un Dios grande que produce milagros, sanaciones, un Dios que escucha nuestras oraciones y por eso, en este día, quiero que presentarles a ustedes a mi querida hermana, Loli, por favor, Loli, preséntate tú misma. Dios los bendiga, amados hermanos y amigos, en esta hermosa mañana, en nombre de Loli Peñapiel Acosta y estoy aquí para exaltar el nombre del Señor Jesucristo, glorificar su nombre porque la Biblia dice conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Santísimo ha hecho conmigo. Tú dices que conviene que declare muchas señales similares, pero, ¿qué sucedió en tu vida para que el Señor se manifestara con señales similares? Bueno, hace diez años yo estudiaba la carrera de estetricia en la Facultad de Medicina y, bueno, pues así como empecé a sentirme de un momento a otro muy delicada de salud, muy enferma y eso sí, mi ántomas de signos me llevó a ir a un consultoromédico en donde el médico pues me mandó a hacer urgentemente los exámenes de sangre donde se vio que me habían disminuido tremendamente los globos rojos fue ingresada al hospital de hipertología con sospecha de intipudea o paludismo pero estando de allí pues, se descartó totalmente todo eso, ¿no? y el médico dijo ¿sabe qué? sospechamos de que tienes leucemia con todos los signos y síntomas una leucemia de ingresar inmediatamente en urgencia el 1 de octubre del año 1990 a la institución hospitalaria SOLCA Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador y ahí está trabajando todavía el doctor José Encalada oncólogo en donde inmediatamente pues él supo que yo era estudiante en la Universidad de la Facultad de Ciencias Médicas y dio una orden para que me ingresaran inmediatamente al hospital eso era lo que estaba sucediendo en tu cuerpo estaba de ahí ¿y cómo era tu vida? ¿cómo era tu relación con Dios hasta ese momento? pues yo vivía lejana de Dios, ¿no? yo vivía en mis placeres en mi diversión en la Universidad con novios con nuestro novio y bueno llevamos una vida pues muy desordenada espiritualmente, ¿no? en espiritual pues mis padres me habían buscado en la religiosidad a adorar ídolos nos llevaba a los brujos entonces vivía muy, muy lejana de Dios aunque sí escuchaba el evangelio me gustaba oírlo pero nada más ¿cuál fue la reacción de tu familia cuando supo que tú estabas en frente? ¿qué hicieron? pues mis padres realmente se asustaron mucho me llevó mi fotografía al brujo para ver qué decía el brujo y bueno mi familia enseguida pues me llevó a la idolatría llevó una estampa de Gregorio al hospital para que yo me entregui para que yo le haga servicio y todo eso, ¿no? y bueno y la desesperación cuando a un paciente le dicen que tiene cáncer pues es tremenda es terrible y uno no sabe de dónde agarrarse y bueno me agarraron de Gregorio y yo agarré de Gregorio pero uno no tenía paz yo tenía angustia tenía mucha desesperación mi pregunta era si yo no moría a dónde yo iba a parar a dónde iba ahí mi alma ese era mi interrogante cuando te decían ese interrogante ¿qué pensabas de Dios? sabía que Dios existía pero nada más pensaba que Dios era un Dios una mente que lleva juicio y que solamente quería castigar y que estaba en el cielo pero nada más no sabía de su amor no sabía nada de su infinita misericordia que tiene por todos seres humanos de la paz de la tierra ¿y qué te hizo cambiar o conocer un poco más de este Dios bueno que tenemos? cuando cuando en esa angustia y desesperación en que yo estaba pasando en el hospital llegó una tarde un sargento un predicador y llegó predicando la palabra del Señor y llegó predicando justo esa palabra ese texto bíblico de Éxodo capítulo 20 verso 3 en donde dice que no tendrás dioses ajeno delante de mí ni inclinarás ni la honrarás porque yo soy Dios fuerte y celoso y cuando él dijo esas palabras pues mi corazón se inclinó a Dios mi corazón y mis oídos se inclinaron a lo que él estaba predicando y dijo algo importante Blanquita y ustedes amados amigos que me convirtió el alma para toda mi vida y fue el texto de Romanos capítulo 5 verso 8 donde dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun nosotros siendo pecadores Jesucristo murió por nosotros y entendí y dije Dios me ama y empezó yo solamente quería enjuiciarme castigarme por mi pecado pero Dios me amaba y había dado su hijo unigénito para que muera en lugar mío pero la segunda porción dice siendo pecadores y el Espíritu Santo alumbró mi entendimiento y me hizo entender y comprender que yo era pecadora que había ofendido a Dios y que tenía que reconocer mis pecados delante de Dios de esa forma en que inmediatamente dije Dios mío no quiero pecar nunca más por favor perdona mis pecados pero sálvame sálvame de este cáncer tan tremendo que está dentro de mí me imagino que empezaron todos los tratamientos de quimioterapia como fue este proceso fue muy es muy angustioso es traumático es terrible cuando me dieron mi primera quimioterapia fue ubicada en la columna vertebral se llama el medicamento metrotexato y la quimioterapia entrapecal me colocaron esa esa inyección blanquita y hermanos fue terrible convulsioné la reacción que se produce en mi cuerpo parece que fue una dosis eh alterada excesiva y eso hizo que me diera convulsión me dio un ataque epiléctico bueno dice que quedé desmayada por once horas me colocaron medicina y todo eso pero ahí me hago la pregunta que hubiera sucedido si mis ojos nunca se hubieran abierto si yo no hubiera despertado en el hospital y ahora que conozco la palabra de Dios estoy completamente segura que en mi vida hubiera ido a la eterna condenación mi alma se hubiera perdido y yo me hubiera ido lamentablemente al infierno pero la Biblia dice que que Jesús vino a salvar no vino a condenar sino a salvar que el dio su vida por nosotros para que nosotros hoy podamos ser salvos y sanos también Loli quisiera que compartieras con nuestros hermanos que están viendo este hermoso testimonio como fue que el Señor fue transformando tu mente y tu corazón como sucedió este proceso fue a través de la palabra de Dios mis hermanos en Cristo me llevaron me visitaban y me hacían leer la palabra de Dios ellos me guían ellos me dirigían la palabra de Dios y me dirigían a textos específicos como de en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 1 y nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera es la conclusión de lo que no se ve y en el verso 6 del mismo capítulo dice que sin fe es imposible agradar a Dios ¿no? y entonces eso dice Dios mío tengo que tener fe como sea tengo que tener fe y las escrituras nos hablan de como tener fe mi amado amigo dice Romanos capítulo 10 verso 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y entonces empecé yo a leer la palabra de Dios y Dios a través del Espíritu Santo iba obrando en mi vida quitando mis pensamientos negativos quitando mis dudas quitando mi incredulidad y poniendo su palabra certeza seguridad gozo paz salvación y sanidad y no solamente eso sino como tú compartías anteriormente fue quitando algo que era como un cuchillo ante tu cuello el temor ¿verdad? tenías un temor tremendo a morir a morir sí tenía miedo a morir porque yo era muy joven y morir en esos momentos toda mi carrera había quedado a un lado yo decía para nada ha servido tanto estudiar pero yo tenía miedo era de dónde iba a ir ese era mi miedo dónde iba a ir cómo iba a salir mi alma y mi alma a dónde iba a parar ese era mi tremendo miedo pero cuando yo recibí a Jesús en mi corazón recuerdo que me llegó una profunda paz de mi ser y yo no tuve más miedo a la muerte más bien yo dije señor estoy lista puedes llevarme cuando tú digas y cuando tú quieras porque yo sé que ahora sí me voy contigo al cielo pero los planes del Señor no eran llevarse desde su presencia sino mantenerse un poco más con nosotros y en ese proceso en que el Señor te iba enseñando Loli iba cambiando tu mente tu corazón cuál era la realidad de tu familia mi familia reaccionó negativamente al evangelio papá decía cómo va a ser que se ha cambiado de religión pero la Biblia dice que no es cambiar de religión es cambiar de vida es pasar de muerte espiritual a vida eterna amén Dios estaba cambiando mi vida todos mis pecados empezaron a quedar atrás toda mi malicia todos sus pensamientos mundanos de mi mente es más el odio que sentí hacia papá Dios logró arrancar de raíz el odio llenando mi corazón de su amor de su amor de su amor maravilloso y fue esa forma en la cual yo empecé a sentir amor hacia papá amor hacia mi padre hacia mi familia que a pesar que en ese momento estamos reaccionando negativamente en contra de lo que yo había decidido de recibir a Jesús Dios decía bueno no importa y como un hermano me hizo leer en Salmo 27 verso 10 dice aunque mi madre mi padre me dejara con todos Dios me recogerá y eso me daba gozo profundo otra cosa que dice en la escritura es que el hace volver el corazón de los padres con el de los hijos y el de los hijos con el de los padres y cuánto tiempo transcurrió hasta que realmente recuperaste toda tu salud exactamente 10 meses es decir casi un año pero a través de esos 10 meses Dios iba hablando a mi vida yo iba llenando mi corazón de fe iba sacando toda incredulidad iba sacando todo materialismo pues yo tuve una carrera que era científica científica en la cual para mi era la lógica y el razonamiento pero sin embargo la fe va en contra de la razón y en contra de la lógica es creer simplemente sencillamente creer entonces Dios iba eliminando todos sus pensamientos que yo había tenido a lo largo de mi vida iba colocando fe confianza en lo que decía en lo que decía de su palabra no se como pero Dios logró cambiar mi actitud de tal manera en que yo decía no me voy a morir voy a vivir voy a vivir voy a vivir y recuerdo que una hermana eh la primera vez de Yerenia visitaba en el hospital y una palabra que me dio ella alentó mi vida ella me dijo Loni no te sientas desesperada y angustiada yo he orado a Dios y Dios me ha dicho que tu vas a vivir en ese instante pues yo esa palabra la recibí pues no con no un poco negativo no como va a ser como me vas a amar Dios si estoy a punto de morirme y como dice que voy a vivir pero ella me dijo Dios me ha dicho que tu vas a vivir y también eso llenó de aliento mi corazón certificando si certificando cuando te decía su palabra 53 de Isaías que por su llave fuimos nosotros que ciertamente seguro él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo por su llave como dice el apóstol Pedro también primera de Pedro capítulo 2 en el verso 23 dice por cuya herida fuiste en el pasado hace dos mil años fuiste sanada que debería hacer yo ahora creer recibir lo que él ya había hecho hace dos mil años en la cruz del calvario como dice también la palabra aunque nuestro hombre exterior se va desmoronando nuestro hombre interior se va fortaleciendo como lucías tú en todo ese proceso que estabas ocurriendo cosas tan maravillosas en tu alma en tu mente y en tu corazón como lucías bueno tremendamente horrible horrorosa calva totalmente con una conceptura de 90 libras es más la coloración de un paciente con leucemia es palco verdoso ¿no? por la parte por la parte rojo y también por la disminución de las plaquetas no luce horroroso y mi hermano yo miraba al espejo pero decía un día Dios me va a sanar y volveré a ser la misma mujer de antes y cuando sucedió bueno transcurrieron diez meses me daban permiso al hospital para que yo pudiera salir salía viernes y nuevamente regresaba los lunes y un hermano me llevaba a la iglesia también de Dios escuchar la palabra y cuando yo iba aquí le dije Dios por favor por favor muchas personas oraron por mí pero parece que había una lucha todavía había una lucha en mi fe y la duda ¿no? pero cuando yo leía la palabra nuevamente venía la fe es decir que había desánimo desaliento pero que Dios se encargaba de alentarme y de afirmarme nuevamente en sus palabras seguí creyendo que yo era santa hasta que vino una hermana de Puerto Rico un hermano abuelo que era y un hermano sabía que iba a venir me llevaron a la iglesia y ese día aquella mujer fue usada por Dios a través de los dones del Espíritu y ella dijo es aquí que aquí en la iglesia hay una jovencita que necesita sangre pasa que adelante Dios le va a poner sangre que palabra tan específica Gloria a Dios y que la iglesia estaba llena yo todavía me cuestioné me decía seré yo miré alrededor salió una joven y ella dijo no ella no es un hermano a mi lado me dijo Ana es usted usted es la que tiene cáncer en la sangre pasa adelante ella dijo no se pierda esa demisión pasa al frente y bueno pase al frente y ese día fui sanada para siempre y él sanó mi vida lo tocó mi cuerpo es decirte en ese momento sí mire sentí algo maravilloso que jamás había sentido yo cerré mis ojos como dice el apóstol Pablo que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús en Jesucristo no en las personas que oren con nosotros no sino en Jesús y lo dice su palabra yo me olvidé de abuelo que era me olvidé de todo el mundo levanté mi mano y sólo era Cristo y yo y yo dije Señor aquí está mi vida tu palabra dice que y yo soy sana por el poder de tu palabra que tú me sanaste hace dos mil años por favor a salir en el hospital que estoy completamente san y de pronto sentí como especie de una nube que vino sobre mí y un calor tremendo que quemaba mis mejillas y ese poder vino yo lo sentí clarito como tal que a mediados de mi cuerpo y yo sentí un poder que hizo como de fallecer mis piernas y yo caí al piso pero lo maravilloso es que caí al piso y yo no me golpeé nada entonces como yo era estudiante de medicina y yo decía tiene que quebrarse ahí algún hueso tiene que levantarse dobriendo la cabeza porque eso es lo lógico pero Dios fue en contra de la lógica sus milagros son milagros extraordinarios amén y cuando yo estaba en el piso yo lloraba y decía gracias Señor porque me sanaste yo no dije porque me vas a sanar no 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 porque ya me sanaste lo creo estoy convencida de que fue hecho en este instante de esa forma cuando me levanté y me sentí excelente caminé bien sin cansarme subí las estrellas de la iglesia yo no tuve que agarrarme ni mirar ni dar tres subidas de escalones no 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 pude subir los escalones con libertad y yo lloré tremendamente y dije soy sana completamente sana como dice la palabra en cuanto a la mujer hemorroista que el Señor de su cuerpo salió de tu sanadora para ti en esta noche y al día siguiente que paso al día siguiente entré en ayuno y le dije Señor hoy voy a la iglesia quiero que tu me bautices con tu santo espíritu porque yo también quiero orar por los enfermos y también que ellos sean sanados que todos sean mi vida también para que ellos sean sanados y ciertamente pues al día siguiente hubo un derramamiento del Espíritu Santo en toda la iglesia y Dios me bautizó en el Espíritu Santo ¿tú viste tu testimonio ese día? ese día Dios mi hermana dijo todos los que han sido sanados el día de ayer en la noche salgan adelante y yo pasé al frente con seguridad con seguridad con seguridad tremenda y muy levantada de corazón por lo maravilloso que Dios había hecho en mi vida tanto tiempo había esperado ese momento al fin había llegado era como que volvía a nacer era como que se abría la puerta de una cárcel donde había estado ya encerrada con mucho tiempo y era libre libre totalmente Dios había liberado mi alma sí pero también mi cuerpo era libre del cautiverio de una enfermedad llamada leucemia nicoblática que su Cristo vino a liberarla Aleluya estamos contigo Loli porque que vemos esta hermosa sierva que el Señor le da fuerza le da vitalidad con un hermoso cabello cuéntanos que pasó con tu cabello sí después que fui sanada estuve en una iglesia en la cual llegó un servo de Dios llamado otro un arroyo y entonces yo estaba un poco asustada ¿no? todavía no sabía muy en las cosas de Dios y estaba así así asustadiza y de pronto alguien me llamó y me dijo le llame el pastor Arroyo y me llamó al frente y me dijo ¿tú crees que Dios te puede hacer crecer tu cabello en dos meses? y dije como yo tenía toda la fe del mundo y dije sí señor y dije sí sí pastor creo y me dijo creo el Señor te va a dar tu cabello en dos meses y exactamente en dos meses mi cabello creció abundantemente empezó a crecer y a crecer y a crecer y para una mayor bendición en esta en este compartir del milagro que el Señor hizo a nuestra hermana Loli Peñafiel tenemos también a nuestro amigo y hermano el pastor Dutton Arroyo y le pedimos a él que él cuente cómo se manifestó el Señor en ese día bueno hermanos Dios les bendiga y gracias a Dios por este momento maravilloso sinceramente que yo que recuerdo fue el año 91 cuando nuestra hermana Loli llegó era una joven con una necesidad tremenda tenía su cabello totalmente perdido no había cabellera en su cráneo nos hablaron de su enfermedad yo recuerdo que estábamos ministrando en una iglesia que queda a las 44 y se da lana en el suburbio oeste de Guayaquil nunca me olvidé de aquella noche cuando yo la vi a ella con su boina en su cabeza ¿verdad Loli? su boina y yo dije yo quiero que usted pase el altar ahora porque esos días en el Espíritu Santo de Dios estaban haciendo milagros sanidades yo recuerdo que gran parte de personas recibían sanidades y tuve un impulso de parte del Señor porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada porque el que sana es el Señor y le dije que pasar ahí adelante y yo recuerdo que le dije usted cree que Dios le puede hacer crecer cabello y en el sentido de Dios un impulso en decirle que en dos meses Dios le va a dar cabello a usted usted lo cree ella me dijo sí en el nombre de Jesús recibe ahora yo recuerdo y me acuerdo bien tengo patente esa visión cuando oramos por ella y yo veía como raíces de cabello gruesos salían de su cráneo pasó el tiempo pasaron los años cuando la veo a ella me quedo y digo wow que tremendo hermana Dios Dios te dio cabello Dios ha hecho un milagro en ella y cuéntanos ahora tu familia porque la palabra dice ten fe en el Señor Jesús y serás salvos tú y tu familia cuéntanos tu familia cómo está en el día de hoy en el día de mi familia está convertida toda mi familia mi cuñada mi hermano mi mamá solo falta uno papá pero que ahora papá ya no rechace el evangelio con su propia boca él está confesando y dice déjete tranquilo algún día yo me entregaré al Señor en su momento en su momento toda mi familia está sirviendo también al Señor mi hermana está de líder de una célula y estamos aquí sirviendo al Señor en mi casa tenemos célula mi mamá es líder perdón es anfitrión de la célula mi hermana es líder de la célula Loli tal vez muchos de nuestros hermanos ustedes que están viendo este testimonio tan hermoso están pasando por muchas pruebas tribulaciones tal vez enfermedades con diagnóstico mortal quisiéramos Loli en este día te dice que ya que tú has pasado por ese valle de sombras y de muerte y que el Señor ha sido tu pastor y nada te ha faltado y te ha servido un banquete de delicias en frente de tus adversarios que nos acompañes en una oración para que este mismo poder y esta misma misión del Espíritu Santo llegue y toque a nuestros hermanos que están viendo esta gracia como no y yo le invito a todos ustedes que están ahí mirándonos incline su rostro y le digo que usted cree crea lo que dice la palabra de Dios ore conmigo en este Señor en esta hora yo te pido perdón por mis pecados Señor Señor reconozco que te ofendido pero te pido perdón tu palabra dice que tú viniste a perdonarnos y a salvarme Señor yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y también te entrego mi vida mi cuerpo para que tú seas sanado disuelve mi cuerpo toda enfermedad ahora Señor yo creo que tú me estás sanando Señor en el nombre de Jesús yo recibo sanidad yo recibo salud por el poder que hay en tu palabra porque tú has dicho Señor que no eres hombre para que te arrepientas hijo de hombre Señor tú lo has dicho y que por tu llena somos sanados hace dos mil años tú me hiciste Señor yo ahora lo recibo por fe en tu palabra y en tu nombre gracias Señor Amén Gloria al Señor gracias hermanos gracias queridos que el Señor sea haciendo fructífero tu ministerio gracias que Dios te bendiga a todos ustedes que Señor les bendiga ricamente a cada uno de vosotros a mis hermanos del ministerio del mundo les saluda su hermana Olga de Luna para mí es un placer estar aquí principalmente porque acabamos de escuchar un testimonio maravilloso de mi hermana Loli Peña Fiel y ella me ha pedido con mucho cariño que entone una alabanza al Señor porque cuando ella pasó por la tormenta de la enfermedad la mano del Señor estuvo allí para ayudarla para levantarla para hacer de ella una nueva criatura así que para cada uno de mis amigos que están escuchándome esta canción se titula Tu mano finta litio finta 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 ¡Gracias! 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 me das tu consuelo, tu mano, tu mano, tu mano Señor, es la que da fuerza a mi corazón, tu mano, tu mano, tu mano Señor, en medio de todo, tu mano de amor. Música Poniendo la calma, así es mi vida, tu mano Señor, si tengo problemas, me llenas de paz. Música Tu mano, tu mano, tu mano Señor, es la que da fuerza a mi corazón, Música Tu mano, tu mano, tu mano Señor, en medio de todo, tu mano de amor, tu mano, tu mano Señor, es la que da fuerza a mi corazón, tu mano, tu mano, tu mano Señor, en medio de todo, tu mano de amor, en medio de todo, tu mano de amor. Música Y por darme paz, recibiste mi castigo, por tu llana sano soy, fue fruto de tu aflicción, don Mesías Salvador. Música Música